Bien, nos encontramos con la profesora Milagro Sánchez Pinzón, ella es docente y es promotora cultural, escritora de obras que relatan sobre todo la historia de varios distritos de la provincia chiliscana. En el año 2016 la profesora publicó un libro, una obra, titulada Dolega, Espíritu Doraz, un libro de 172 páginas que recoge historia, cultura, tradiciones y datos relevantes de lo que es el distrito de Dolega. La profesora Milagro Sánchez Pinzón está aquí con nosotros y queremos hacerle un par de preguntas a la profesora sobre la escritura de esta obra monográfica de este libro titulado Dolega, Espíritu Doraz. Profesora, para que nos hable vamos a enfocar la pregunta en lo que es la prehistoria. ¿Fue Dolega un sitio prehistórico durante los periodos de colonización y conquista de la Unión a Colombia? ¿Unicaron esos episodios a Dolega en el mapa prehistórico? Bueno, el poblamiento del distrito de Dolega se da desde la época precolombina. Hay diferentes versiones, si tenemos restos, evidencias materiales de la presencia del hombre en esa región, algunos lo ubican en el 600 después de Cristo, otros lo ubican incluso antes después de Cristo porque se dejó testimonio material a través de los trabajos en barro, los trabajos en arcilla, las piedras, labrados, los petroglifos, de que los pueblos doraces, los dolegas, los changuinas, diferentes grupos aborígenes estuvieron ahí a la llegada de los españoles. O sea que ese es el periodo prehistórico, prehispánico, también se le denomina. Así que hay evidencia concreta de que hubo poblamiento en el actual territorio de Dolega antes de la llegada de los españoles. Incluso se menciona que los grupos que estaban en las zonas más altas, como una población que estuvo en barriles, en el actual volcán y en la zona de Cerro Punta, a raíz de la erupción del volcán, fue que se descendió esta población y se establece en las tierras bajas. Aunque Dolega podríamos considerar que es una zona de tierras intermedias, no son tierras bajas totalmente, no son zonas costeras. Así que es probable, una de las versiones de nuestros arqueólogos, es que de la erupción del volcán Varus y la expulsión de esa población cercana a ese volcán, entonces es que ellos deciden descender en cuanto a la superficie y así logran poblar otras regiones y entre estas posiblemente conectar la zona del actualismo. Profesora, sobre la historia de Dolega que usted pudo recabar, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a usted como escritora durante esos datos que pudo usted recopilar y cuánto tiempo demora usted para recopilar esta información? Bueno, generalmente uno de nuestros libros geohistóricos nos toma un año de trabajo de campo y después viene el proceso de consultar con otras fuentes, las fuentes bibliográficas, tenemos también, hay que consultar material cartográfico, hacer un trabajo de decantación del material para entonces proceder a la redacción del documento. En estas obras, porque no solo tenemos la de Dolega, tenemos la de otros distritos, siempre ese contacto con la gente, con el público es muy importante. Para nosotros creo que lo más valioso es poder entrevistar a esas personas de cierta edad, los personajes relevantes de cada comunidad, porque ellos son los que te narran. Nuestras familias, donde están los viejitos, como les decimos nosotros, son cofres de tesoros de historia local, ellos son los que te pueden brindar todas esas anécdotas, todas esas leyendas, toda esa historia transmitida de generación en generación, que te habla de la guerra de los mil días, el periodo colombiano, que te habla del periodo colombiano, ese incidente que se dio en Dolega, que fue el de los guaraperos, que fue un movimiento de 1866, fue liderado por los dolegueños. Un grupo de hombres campesinos, con sus machetes, armados pues de valor, deciden acompañar a José de Ovaldía, José de Ovaldía, a rescatar a personajes que fueron secuestrados aquí en el cuartel del ejército colombiano, en mediados del siglo XIX, y recuperan el cuartel después de una refriega de más de 12 horas. Aunque ese episodio se da aquí en el sector antiguo de David, el actual barrio Bolívar o barrio en peligro, fueron los dolegueños quienes protagonizaron ese incidente, trasladándose desde sus tierras hasta acá, hasta las tierras bajas, hasta David, la cabecera de la provincia, para protagonizar ese movimiento de los guaraperos. Ese hecho demuestra el coraje de los hombres del campo, por eso se les llamaba los guaraperos, así los denominó el personaje de la historia José de Ovaldía Orejuela, padre de la provincia, porque fue quien produjo la creación de la provincia, como algo bocoso, los guaraperos, ¿por qué? Porque Dolega es el principal productor de panela en el presente, y me imagino que en el siglo XIX también preocupaba posiciones cimeras. Así que ese término se le queda mucho a la gente, se le impregna mucho el término los guaraperos, para referencia a los dolegueños, y no de una manera despectiva, sino como una forma de exaltar el trabajo, el amor del hombre y de la mujer por esa tierra, porque el guarapo es uno de los productos que identifica a Dolega. Dolega es el principal productor en el presente, es la cuenca panelera del país. Dos millones de panelas se producen cada año en estos corregimientos de rovira, pinajas, ponderillos, que se ubican como los primeros en todo el país. Así que estos hechos del pasado se vinculan con el presente. Yo creo que los dolegueños deben estar orgullosos de esa herencia, ese patrimonio inmaterial, porque el patrimonio puede ser tangible, pero también no tangible, y tienen una historia de valentía, de arrojo, de hombres que no se dejaban, y eso es herencia también de los Doraces. Los Doraces muchas veces en el periodo de conquista de los europeos dejaban el pueblo en el cual los españoles querían reducirlo, adoctrinarlo, ellos abandonaban eso, ellos no se querían someter a la bota del español. Y muchas veces el español se quedaba con su pueblo vacío, ¿por qué? Porque el indígena se iba realmente a su montaña, se iba a su lugar de origen y no se quería someter al avasallamiento del español. Así que creo que esa rebeldía también tiene algo que ver con ese eslogan que ahora acompaña a los chilicanos, el de ganado bravo. Toda esa herencia de aguerridos viene desde esa época, herencia indígena, a la cual se suma el español, a la cual se suma el negro, y tenemos hoy pues el hombre mestizo que es el dolegueño del presente y el chiricano. Casualmente acaba de mencionar, profesora, una palabra, Doraces, y lo podemos ver en su libro que dice, Dolega, Espíritu Dorace. ¿Por qué llamarle, por qué titularle de esta manera a ese libro? Bueno, porque tanto el nombre Dolega y sus diferentes interpretaciones, algunos dicen que Dolegó significa el sitio del visitaflor o la mata del colibrí, otros dicen que había un indígena dolegaya. El nombre de Dolega del distrito tiene raíces indígenas, o sea que eso es una herencia de ese espíritu Dorace. Los Doraces, como ya te mencioné, eran un pueblo aguerrido. Debió pasar mucho tiempo, tres centurias, para poder ser doblegado y ser asimilado por el proceso de conquista española. Porque en varias ocasiones se iban, se iban de ese caserío inicial que fundaba el español. Así que, por eso este libro se bautizó Dolega, Espíritu Dorace. Porque ese sentimiento, ese deseo de mantener su identidad, la tenemos todavía también. Nosotros todavía consumimos Pixbae, es su herencia de los Doraces. Todavía consumimos chicha de corozo, quizás ya no tanto lo quieren, ¿verdad? Machacar en esas tablas de, esas piedras de muler, con su mano de muler. Y también el cacao, algunas herencias culinarias, las tenemos en nuestro acervo en el presente, producto de esa herencia indígena. El uso de la tortilla, del maíz amarillo en nuestras tortillas, en nuestros tamales, en el almohámano, es herencia indígena. Entonces, no podemos olvidarnos por mucho modernismo, por muchas redes sociales, de esa herencia que tenemos, indígena, muy marcada en nuestra cultura actual. Profesora, durante esa obra monográfica, Dolega, Espíritu Moraz, ¿qué descubrió usted sobre las características físicas del territorio, hablando en este caso del río, de sus climas, de su terreno? ¿Qué descubrió? Bueno, en nuestro libro, además del aspecto histórico, hace énfasis en esto de las condiciones fisiográficas, físicas también del territorio. Y Dolega es un territorio impresionante, o sea, tiene tierras de toda clase, suelos muy fértiles, también son afectados por la influencia del volcán Barú. Así que tenemos suelos negros muy fértiles, tenemos una riqueza hídrica. Dolega tiene ríos tan importantes como el Mahagua, el río Cochea, el río Brazo de Cochea, en fin, su red hídrica que nos convierte en una potencia mundial. Porque recordemos que el petróleo se va a agotar y nosotros tenemos agua que es importante cuidar. Entonces, más que el petróleo, tenemos la riqueza que es el que va a convertir, verdad, las guerras del futuro, no van a ser por el petróleo, sino por el agua. Así que tenemos un petróleo acuífero, verdad, nosotros valiosísimos que hay que cuidarse. El trabajo de campo nos corroboró eso, esa potencia hídrica que es Chiriquí y Dolega. Imagínate que nosotros tenemos cada panameño, creo que el chilicano más, una capacidad hídrica o el capital hídrico para cada uno de nosotros es de 46.580 metros cúbicos de agua. Tú tienes derecho, acceso a eso. El resto del mundo, el promedio es 9.000 metros cúbicos. O sea que tú eres riquísima en agua y Dolega es riquísima en agua. Hay que preservar estas fuentes, hay que preservar las fuentes del río Mahagua, del río David, que nace en Dolega. Todas estas fuentes de agua hay que preservarlas y eso es algo de lo que cuando veo ese terreno, ese aspecto natural de Dolega, esa es una de sus ventajas, de sus riquezas primeras, la abundancia de agua. Los ríos se llaman así, por ejemplo, el corregnito de los ríos porque está entre dos ríos, el río Cochea y la Quebrada Grande. Y Potrerillos, que quizás el que menos fuente de agua tenga, también tiene al río David. Y ahí le nace el ojo de agua que da origen al río David, nace en las partes altas de Potrerillos. Así que Potrerillos y Rovira colindan con el volcán Barrio, que es la joya natural de Panamá, no de Chiquiquí. En los principales ríos de nuestra provincia nacen en las laderas del volcán Barrio. Y Dolega colina con el volcán Barrio. Así que Dolega tiene también esa maravilla natural que es el volcán Barrio. Esa es para mí la más grande de las maravillas naturales de Dolega, su riqueza hídrica, sus bosques, en las tierras altas, todo era conservado, sus ricos suelos, ricos pérsidos. Dolega tiene ocho corregimientos. ¿Hubo algún dato durante esta recopilación de información que llamó la atención de la profesora? ¿Hubo alguna anécdota, un dato curioso, algo chistoso que les ocurrió durante la recopilación de esta información? Bueno, a mí me gustó mucho una entrevista que hice en Tinajas cuando visité esa comunidad y hablé con algunos lugareños y me hablaban de cómo preparaban ellos hace 40, 50 años un guachito de chispa y guachito de amores pasmados, algo así. Unos títulos bien exóticos y me daban todos los ingredientes. Ellos los preparaban mucho para las peonadas, que son esas juntas que se daban. Habían arrozales, el dueño del arrozal llamaba a los vecinos, incluso se iba hasta otros caceríos a invitar para ese trabajo de cosechar o de sembrar. Y esas prácticas en nuestras comunidades, que ya se han perdido, eran unos símbolos de solidaridad tan fuertes que eran para estrechar los lazos entre la gente. Me encantó cómo las familias en Tinajas mantenían esos recuerdos. Ellos todavía creo que mantienen algunos lugares en Tinajas mantienen esa práctica de las peonadas o las juntas, donde se congregaban 40, 50 personas, hombres sobre todo, y las mujeres les preparaban esas viandas, las mandoras, altibungos, chichas tradicionales, platos tradicionales, una bóndiga gigante, unos ramos hechos con pencas de palma para celebrar al que convocaba a la junta. Esas prácticas creo que en ningún lugar me las narraron tan vívidamente como en Tinajas de Bolivia. Así que tengo ese recuerdo muy particular de esas prácticas de la gente, del campo, del trabajo en las zonas de Tinajas. Profesora, hablando con los señores, los viejitos, esas personas de avanzada edad de estos pueblos, ¿conoció alguna leyenda, alguna leyenda que le haya llamado la atención? ¿Le contaron algún tipo de estas leyendas? ¿Cosas con las que los niños antes se mantenían más quietos, por decirlo así? Decían los abuelitos, si sale tal día, te pasa tal cosa. Bueno, en casi todos los pueblos muestros creo que eso es algo común en todos los países latinoamericanos. Creo que eso tiene que ver un poco con la influencia de la religión católica. En algunos puntos llena el imaginario colectivo con algunas de estas leyendas. A ninguno de nuestros pueblos le falta la historia de la tepesa o la llorona o la tulivieja, el padre sin cabeza, el cadejo, que es el típico perrito que si tú miras para atrás está chiquito, pero sigues avanzando y miras para atrás y te va creciendo. Y siempre lo vinculan, sobre todo en estos pueblos nuestros, en los ríos quizás, con no solo los niños mal cortados, sino con los hombres mal cortados. El que les gusta tomar, el que se escapaba para jugar a altas horas de la noche, el que se van incluso a jugar al cementerio, van a jugar barajas. Generalmente estas apariciones, entre comillas, les da pues a, se les aparece pues a la gente mal cortada. El cadejo sobre todo. El perro que crece, a medida que tú vas mirando hacia atrás, va creciendo, creciendo y sus ojos van llenándose de más fulgor también. Profesora, habremos un poco sobre la gente dolegueña. ¿Cómo es ese espíritu de la gente dolegueña, lo que usted pudo captar durante sus recorridos? ¿Mantienen el espíritu doraz? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, en cierta medida se mantiene ese orgullo. No creo que en la misma medida que en la primera mitad del siglo XX. En el siglo XX, recién somos república, hasta los años 50, hay un espíritu mucho más combativo, mucho más orgulloso, mucho más autóctono, más independiente del centralismo panameño, porque el hecho de que la capital pues está tan lejos para la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, social. Eso hizo que el chilicano y la gente de nuestros distritos, como dolega, fueran muy autosuficientes, ¿no? Así que luchaba por su comida, luchaba, si había que construir un puente, lo construían por juntas, si había que hacer una escuela, había donaciones para el terreno, se pudo hacer un domingo para trabajar. Eso se mantuvo durante mucho tiempo. Creo que eso ha menguado un poco, no solo en dolega, en muchos otros lugares, de que esperamos que todos nos vengan del gobierno central. Entonces, eso ha hecho que se disminuya ese espíritu de trabajo colaborativo, ¿no? Quizás en algunas comunidades se mantienen, yo creo que lo disfruto mucho con la gente que trabaja la tierra para sustentárselo. Los que trabajan para la subsistencia, los que tienen que sembrar arroz, maíz, frijoles, la caña de azúcar, ellos todavía, pues, tienen muy fijo ese amor por la tierra, esa dependencia tan fuerte que hay con la naturaleza y por eso ese espíritu doraz todavía perdido. Profesora, ya para finalizar un poco la entrevista, ¿algún mensaje que usted quiera dar a esta nueva generación de dolegueños? Ha crecido un montón el distrito de Dolega por completo, muchas nuevas organizaciones, ya las personas han hecho cambio de residencia y ahora son dolegueños, colegueños. ¿Qué mensaje tiene usted para esta nueva generación de personas caritas que tenemos? Bueno, miren, ¿la historia para qué nos sirve? Para vincularnos con un territorio en el cual compartimos experiencias con otros seres, generalmente nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces, la historia sirve para mantener esos vínculos de identidad, de pertenencia, que son muy importantes para luchar por las causas del presente. Tú puedes defender un río si tú te has ido a bañar a él, si tú has ido a bañarte a Almahagua, si te has ido a bañar a Cochea, si te has ido a bañar al río David. Así que necesitas conocer ese pasado para vincularte con el presente y para emprender las luchas que se requieren por el presente. Tenemos que defender, miren lo que estamos sufriendo con el cambio climático, porque hemos talado los árboles, porque le hemos dañado los bosques de galería a nuestros ríos. Estamos cambiando la temperatura del planeta por el daño que hacemos a nuestro entorno inmediato. Ahorita misma está incendiada la más humilla. Pero cuántos incendios provocamos nosotros aquí en nuestra área verde, en el Parque Nacional Bucamparo, al cual también tiene acceso el distrito de Dolina. Nosotros, no solo los adultos, sino los jóvenes, los niños, tenemos que estar en este proceso de toma de conciencia social que tiene muchos ámbitos. La ecología, la protección a nuestros niños, la lucha por mejorar la calidad de educación, por proteger nuestras instalaciones de toda naturaleza, porque al mundo vinimos a ser felices. Y entonces, la forma de ser feliz es luchando por los derechos de los demás y ahí están incluidos los niños. Así que la historia nos sirve como un elemento vinculante para ese sentido de pertenencia que se requiere en el presente para luchar por mejorar la calidad de vida de todos los que viven tanto en Dolega como en este país. Bien, han sido minutos realmente valiosos los que nos ha brindado la profesora Milagros Sánchez Pinzón sobre lo que es la historia, la cultura, las tradiciones, todo lo que tiene que ver sobre el distrito de Dolega, que también lo pueden encontrar en el libro Dolega Espíritu Doraz, escrito por la profesora Milagros Sánchez Pinzón. De verdad, estamos muy agradecidos con usted por habernos brindado estos minutos de mucha información que ojalá sea muy valiosa para las nuevas generaciones y sobre todo para esas personas nuevas que habitan en el distrito de Dolega.